El gobernador regional Humberto Acuña espera que desde el gobierno central se comience a apostar por la verdadera descentralización para que las nuevas autoridades elegidas tengan recursos con los cuales trabajar. Lo que esperamos es que se apueste por la verdadera descentralización del país, que es el tema fundamental, porque si no hay una verdadera descentralización del país, no hay una mejora de distribución de los recursos económicos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, va a ser siempre complicado la administración pública, porque la administración pública cada día se vuelve más complicada, más encorrosa y eso atrasa el desarrollo de los pueblos. Acuña Peralta también se refirió al tema del referéndum. ¿Le va a ser bien que se pueda concretar el referéndum en diciembre al gobernador? Yo creo que es lo que pide el pueblo peruano, ¿no es cierto? Creo que es lo que pide el pueblo peruano y esperemos que el referéndum tenga los resultados que todos los pueblos queremos. Además, recién pudo pronunciarse sobre la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Aquí nosotros tenemos que respetar el tema de las instituciones, es un fallo del poder judicial y eso se tiene que respetar, ¿no es cierto? Pero tampoco nos olvidemos que los Fujimoristas son los que mayormente se oponían a este indulto, ¿no es cierto? Entonces, después de que ya se han tenido una oposición o unas apreciaciones las no más adecuadas, después ellos son los primeros que el día de hoy están dando su grito al cielo. Entonces, yo creo que la institucionalidad se tiene que fortalecer y eso se tiene que respetar.